Muy buenas, rolleriños y rolleriñas. Bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Víctor Remero, por lo menos rebautizado por gente de esta partida. Y volvemos con Extinción, un juego que ya hemos presentado hace ya, vamos, ayer, pero bueno, ya lo habíamos presentado antes. De pronta publicación por The Hills Press y estamos jugando. El día de la respiración es nuestra tercera y probablemente última sesión y tenemos como como cada día acompañándonos en el papel de Ed Jacobson. A Pedro, muy buenas, Pedro. Pedro con pelo aquí, esperando, esperando el fin. Nos has asegurado, ahora es más suave, pero nos has dicho que esta es la última y nos has insultado. Bien, es lo que quería. En el papel de Ian Foster tenemos a lo peor del canal, Óscar Peña. Muy buenas, Óscar. Yei, yei, yei. Encantado de estar aquí. Víctor nos ha prometido una partida tranquilita de transición que podríamos interpretar los personajes y vamos a disfrutarlo a tope. Seguro que sí, ya lo veréis. En el papel de Ezra, el piloto, tenemos a Laura. Muy buenas, Laura. Hola, buenas noches. Esto no acaba hoy, ¿no? Hemos dicho. Quedan dos o tres partidas por lo menos. Después de esto vendrán cosas mejores, no lo sé, ya lo veremos. Seguid mirando hasta el final del vídeo para ver Eduardo. En el papel de Cassidy tenemos a nuestro, nuestra sintético favorito, Corman. Muy buenas, Corman. Hola, corazones. ¿Por qué estoy disfrutando de un bizcocho de chocolate con una bola de nata helada y trocitos de coco? Porque hoy es el cumpleaños de Laura. ¡Felicidades! 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 Como sé que la intención es buena, muchas gracias. Ha sido una canción siniestra. Yo soy la edad, me estoy viniendo abajo, pero... Cago en la leche en alambre. Si lo sabías... La próxima vez Dino's, Loco, Arme y venimos con gorritos y esas cosas. ¡Se ha chivado! Y por último, pero hoy claramente menos importante, aunque normalmente también lo es, en el papel de Max Sokolov tenemos a nuestro experto en cultura antigua, en látigos, en azotes y demás. Miguel. Muy buenas, Miguel. Muy buenas noches. Ha sido una canción lamentable. Simplemente lo comento. Y lo bueno de jugar a un juego que se llama Extinción es que tengo la intuición de que no voy a morir yo solo. Bueno, no te lo cantes, Victoria. Qué cosas más raras se habrán visto. Y bueno, después de esta canción con clipeos y creepy total, vamos a saludar a la gente que anda por el chat. Pone el mago. Madre mía, millones invertidos en audio y este es el resultado. Sí, la verdad es que ha sido un poco caótico. ¿Está ya bien diesel por ahí? Sí, sí. Entra después. Ya verás. Viene a tirar el último dado de 20 antes de que os mate a todos. Y nada, saludar a la gente del chat y vamos a hacer un pequeño resumen porque esta ya es nuestra tercera sesión de esta aventura en la que nuestros cinco enviados especiales de las Naciones Unidas, la Agencia de las Naciones Unidas, fueron enviados para asegurarse de que en Nueva Trinidad se iba a poder celebrar el Día de la Respiración, que era el día que se celebra en todas las colonias humanas el primer día que se puede respirar aire producido por las plantas de terraformación. Sin embargo, cuando llegaron allí empezaron a ver que todo no era tan idílico como parecía y tras una serie de catastróficas desdichas y encuentros algo amorosos, nuestros compañeros se dieron cuenta de que los procesos de terraformación estaban acelerándose de manera bastante negligente. Así es como, además, estaban destruyendo una flauta que no parecía por lo menos autóctona del planeta o no parecía autóctona de los humanos y cuál fue su sorpresa cuando pensaban que todo iba a explotar por los aires pero no fue precisamente por la acción humana sino por una nave no identificada que apareció en la órbita de Nueva Trinidad y se dispuso a destrozar toda vida humana que hubiese por allí. Nuestros compañeros hicieron actos algunos heroicos, otros rastreros, pero consiguieron meterse en esa especie de cápsula que habían enviado en esa especie de nave, la Strayus Colony Max, en una lanzadera, mejor dicho que no me salía la palabra, y Ezra consiguió sacarlos de una manera bastante espectacular. Y cuando estaban ya fuera de órbita, mientras el planeta donde estaba Nueva Trinidad era completamente destruido, ese planeta ajedrezado, blanco y negro, se encontraron muy cerca de esta especie de nave metálica, oscura, que reflejaba la luz y cuando parecía que la iban a pasar de largo y se iban a dirigir hacia su nave, la USS Faleiro, sus sistemas, por culpa probablemente de, si no recuerdo mal, de Ezra, se apagaron por completo, aparecieron mensajes de error a expuertas y la nave quedó en una deriva espacial. En ese momento, nuestra nave alienígena abrió una de sus compuertas lentamente, mostrando un interior oscuro como el abismo, aunque en el fondo se podía vislumbrar una pequeña luz, una luz rojiza como ese láser que salió de ella y destrozó el planeta Nueva Trinidad. Y salieron varios elementos, parecían manchas aún más negras dentro del espacio, pero también reflectantes. Y cuando pestañeó, lo último que pudo ver Ezra era una especie de aracnoide, una especie de araña metálica, probablemente cerca del metro de envergadura, que clavaba sus afiladas patas en el cristal del puente de mando de la USS Faleiro. Pero el resto no los vieron o ninguno de ellos sabe dónde están. Veremos dónde dónde están ahora mismo, pero ahí es donde habíamos dejado nuestra segunda sesión y empezamos con la tercera y última sesión de Extinción el día de la respiración. Venga, chicos, que la pone el vídeo. Vale. No me fío. Vas a tener que tomar una decisión muy rápida, Ezra. La primera de varias. En este caso, te encuentras mirando a ese ser. No tiene ojos. Al menos no puedes verlos. Tampoco parece que tenga ningún órgano vital. Parece más bien un constructo. Las luces que puede emitir el USS Faleiro, además de las estrellas que os rodean, se reflejan perfectamente en su cuerpo. Tiene unos ángulos muy marcados y ocho patas. Cuando las recorres con la vista rápidamente, te fijas en que las puntas de esas patas son de un material más claro, más afilado. Y parece estar sujeto ahora mismo a la capa exterior del cristal que tienes enfrente. No parece que se mueva. Pero sin embargo has visto salir a más objetos como ese. Pero ahora no puedes verlos. ¿Qué haces? Rápido. Activo un mecanismo que lleva la lanzadera es un mecanismo para limpiar la porquería que se adhiere al panel delantero que es una mezcla de calor y productos químicos a ver si lo despego de ahí. No sé lo que es. Eso está muy bien. Eso está muy bien, pero funciona con los sistemas completamente apagados. Eso es lo raro. Sin embargo, te voy a dejar que pongas a prueba tu suerte, por supuesto. Vale. Tiremos inteligencia, por favor. Uy, perdón, me he equivocado. Es un dado de 20. Pues no. Vaya, por Dios. Y utilizando adrenalina o algo de esto se podía, ¿no? ¿Cuánto tienes de inteligencia? Diez. Es que me falta un montón. Ni de broma, no podrías. Y tienes la mala suerte cuando vas a echar el dedo a ese a ese mecanismo le das al botón clac, 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 clac. No funciona. No funciona como nada. O como todo en esta nave, mejor dicho. Y ves, escuchas, mejor dicho, como el cristal delante de ti empieza a crujir. Mientras esa araña, ese aracnoide parece clavar sus patas más y más en el cristal, aunque aún no se ha agrietado. Y quiero que me tires antes de pasar a otro de tus compañeros que me vuelvas a tirar inteligencia. Voy. Esta vez por otra cosa completamente distinta. Ahora sí. Esta vez sí. Y por un momento, como si estuviésemos mirando a través de tus ojos, vemos como la cámara está enfocada en esa araña metalizada. Pero por un momento se desenfoca para ver más allá. Porque vemos como esos cinco paquetes negros que habías perdido se dirigen hacia la USS Faleiro. Dejamos a Ezra y nos adentramos en la nave. ¿Quién era la otra persona que estaba asomada? ¿Era Ian Foster? Sí. Ian, has perdido esos objetos de vista. Ahora mismo todo parece ir al garete. Nada funciona. Sin embargo, sigues podiendo ver esa nave. Max. ¿Cómo va esa energía, Max? Mierda, no me escucha, debe estar trabajando. Ed, Ed, la lanzadera está operativa, esto pinta muy mal. ¿Qué pasa, Ian? Esto se va a ir al carajo. Me parece que la han tomado con la nave ahora. Voy para allá. Cassidy. ¿Notas? Tira de ver. Marchando. Ahí tienes un 12 sobre mis 16. Perfecto. En ese momento en el que la nave, la Stryus Colony Max se apagó, sentiste una situación familiar. ¿Recuerdas cuando Max se metió en tus circuitos, por decirlo de alguna manera? ¿Notaste un ataque similar, aunque el origen era completamente distinto y desconocido? Pero, por suerte parece que has podido evitarlo, aunque te notas raro. Estaba buscando al cachorro por los pasillos de la nave. Se ha escabullido y no sé dónde y eso me preocupa. Cuando detecto esa intrusión y me quedo absolutamente paralizado, tal y como estaba casi a medias de un paso y simplemente escuchando si puedo usar ese verbo. Analizando lo que siento, lo que detecto. Vamos a tirar a... Yo creo que en tu caso me viene bien una tirada de constitución. tengo un 10 y un 9 éxito. Cassidy, por un momento notas como si tus miembros no quisiesen obedecerte. Para ti son segundos, casi horas, pero en realidad son milisegundos lo que pasan. Es un retardo leve. Pero tienes la seguridad de que algo en esta nave o cerca de ella trata de corromper tu programación. Aunque no sabes si quiere herirla. Pero sin duda algo quiere conectar contigo. El caso es si le dejas hacerlo o no. Por ahora te está resistiendo sin problemas. Activando Fireballs. Detectado intento de intrusión. Activando Fireball. Echo a correr hacia el puesto de mando. Max. Esa niña está agarrada de la mano. Ya no está llorando, parece más tranquila. Nuestros pasos retumban por la sala de máquinas. Ella va quizá dos pasos más detrás de mí y bueno y así es como he salvado la misión. He noqueado a esa Vincent y por eso podemos volver al Faleiro. ¿Has encendido la radio bien alto para que podamos escucharles? Y es entonces cuando se ve como esa niña clic cierra la radio. La pone en off. y en ese momento en otro punto de la nave hay alguien que está diciendo Max ¿me escuchas? Pero Max no lo escucha. ¿Así? Se hace así. te dice la niña. A ver trae aquí no vas a servir para nada llevas media hora conmigo y no estás aprendiendo nada. ¿Qué? Sus ojos vuelven a... Venga tirando del moco y de la lágrima pero busca esas llaves revuelve en tu caja lo oyes y cuando se acerca hacia ti trae un destornillador ¿esto? Madre mía no vas a servir ni para aprendiz niña media hora conmigo y no has aprendido nada esto esto es una llave vete a buscar una 1314 y continúa ayudándote pero ya la oyes murmurar eso es que no te explicas bien gruñón bien Max ¿qué quieres hacer exactamente? Voy a intentar no sé muy bien qué es lo que ha hecho Ezra con los motores para que dejen de funcionar pero bueno voy a intentar resetear el sistema y rearrancar las turbinas bien ¿puede funcionar perdona el intercomunicador entre todos? Sí, claro ¿o está también frito? Sí, sí, claro Vale, pues yo creo que en cuanto he visto el tema de la araña y bueno Max sé que ya ha visto el alcance de la que he liado pues comunico con todos ellos con el resto de compañeros compañeros hay problemas muy graves hay un objeto extraño no identificado en el parabrisas no es nada amigable ya os aviso ¿está comprometida a la nave? Sí aún no es grave pero viene a por nosotros es la primera vez que veo algo así si puedes venir Foster es como una araña tendremos que evacuar y ve a Sedra como pega otro golpe con unas patas y ahora sí empieza a estallar parte del cristal Max tiene inteligencia y reza para sacarla vamos a ver un unaco que puta suerte soy super listo Max empiezas a empiezas a ajustar los motores te das cuenta de que de que lo que ha fallado es todo el sistema electrónico no tiene nada que ver con el sistema de propulsión pero consigues puentear esa zona eléctrica y volver a encender parte de la energía de esta nave probablemente os llegue para desplazaros o bien hacia la dirección de esa nave alienígena o bien hacia la USS Faleiro pero no podrás moverte mucho más allá lo sabes de sobra estoy en este mismo instante estoy estoy puenteando las fibras del sistema de comunicaciones del motor con el resto de la nave que casualmente se habían chamuscado por alguien que había disparado la extinción de incendios pero bueno eso es otro tema y justo cuando termino de puentearlas y empiezan a salir ciertos ruidos oigo por la radio algo de una araña voy a terminar con esto y me acercaré a la radio a ver que dicen y notáis como las luces empiezan a encenderse en algunas zonas de la nave parece que el sistema de emergencia se ha activado casi de eres el primero en llegar al puente y puedes ver como esa grieta con tu análisis con tu ojo analítico como esa grieta se va abriendo poco a poco y ves a este ser doy un rápido vistazo a mi alrededor observando a los humanos alguno de ellos lleva el traje espacial y el casco puestos ahora que Ed e Ian llegan después de ti pueden decirme ellos si alguno o Ezra lleva el traje espacial lo lleváis puesto por ejemplo no vale ha sido todo muy precipitado y y una situación ha desencadenado desencadenado la otra y todavía no pero supongo que se me pasará por la cabeza bueno bueno por ahora te pregunté si lo llevas ahora no te pongas nervioso Ian te nervioso llegas con Ed Jacobson al puente de mando esta vez ya con algunos paneles encendidos de la nave y ahora podéis ver todo en vuestra plenitud Cassidy también podéis ver la USS Faleiro aunque no veis esas cargas que ahora probablemente ya estén buscando entrada y a vuestra izquierda veis esa nave os parece que está moviéndose muy 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 despacio pero parece que empieza a girarse en dirección a la USS Faleiro tal vez no sean buenas noticias y también veis ese arácnido metálico y notáis el cristal crujir ¿lleváis los trajes? no Cassidy ayuda a Ezra a tomar control remoto de la USS Faleiro es nuestra única opción y creo que la van a reventar por los cálculos del planeta tardan en disparar 40-50 segundos corrígeme si me equivoco maniobra evasiva acércala si tenemos una opción no es en esta nave está infestada 32 segundos y 8 décimas para ser exactos lo haré Ezra dígame teniente conéctate en remoto dime que puedes Cassidy ayúdala intentaré cuando he intentado tomar el control de bueno tomar el control saber quiénes serán así ¿dónde coño estarían? sí, sí ya voy ya voy estoy yendo por los trajes contactar con Max no conseguí hablar con él antes ¿qué? estoy aquí ¿qué estáis hablando de araña? conéros los trajes conéros los trajes Max ¿trajes? y todos los putos trajes salgo corriendo riesgo de descompresión inmediato abandonen el puente de mando y sellen la zona de inmediato oficial Wayne no me escucha cojo el traje que está en un en debajo del asiento en el recipiente y salgo bueno salgo corriendo ¿hay posibilidad de ir a otro sitio y pilotar la nave? es que no lo sé bien es una locura lo que yo estoy ahora o lo que tenemos manejando en distintos niveles si no he entendido mal ¿verdad? es Ed Jacobson bueno todos vais a intentar poner los trajes cuanto antes ¿verdad? eso es lo primero yo tengo yo tengo un pequeño problema que no sé por qué este bicho virus que casi le ha subido a la nave voy a intentar poner un puto traje antes de ponerme el mío vale pues esto es lo que va a pasar lo primero os vais a poner los trajes y después Ezra vas a tratar de conectarte en remoto vale y manejar esa nave con la ayuda de Cassidy estamos centrados ¿no? si la nave o sea el puente de mando está en esta zona ¿hay otra posibilidad de pilotar desde otro sitio? no o no madre mía bien Cassidy no lo necesita pero Ezra Ian Max y Ed Jacobson una tirada de destreza por favor vale eso es un puto 2 Max la pasa Ez la pasa Ezra no la pasa no no hay adrenalina de esta que tirar Dios mío ¿cuánto tienes de destreza Ezra? 13 vale entonces sí puedes tirar el dado de adrenalina vale madre mía que tiradas necesitas un 3 en un dado de 6 50% vale sí ahora sí wow pues eso es un 5 perfecto lo consigues todos la pasáis ¿verdad? Ian también sí por los pelos le he traído el traje a Ed y con los nervios he salido rodando mi casco he salido corriendo detrás de él cuando me lo he puesto me he dado cuenta de que no había cogido mis guantes me he puesto nervioso hasta que me he dado cuenta que los tenía en los bolsillos y lo he puesto en el último momento y cuando estáis todos en el puente de mando y te pones ese último guante fuera suena empiezan a abrirse brechas en toda esa panorámica en todo ese cristal y el cristal estalla y este ser y sus ocho patas se posan encima de los controles vais a tener un turno para eliminarlo o probablemente dañe los controles irreparablemente Ed quería saber algo ¿verdad? pues tira inteligencia fallo miserablemente ¿cuánto te queda? ¿no puedes tirar ni siquiera adrenalina? sí voy a tirar venga voy con la adrenalina un dado de seis wow muy bien muy bien Ed analizas la situación y miras por última vez a ese USS Faleiro y dentro de ella donde debería de haber luz ahora hay oscuridad pero se ven destellos dentro no necesitas ser muy inteligente para saber que ahí dentro está habiendo una batalla activad las botas magnéticas Max cuando vas a activar las botas te das cuenta que no has activado las de la niña y esa descompresión de repente parece amenaza con llevársela al espacio y le agarras la mano pero ha sido a tiempo por un momento parece que solo es un un traje flotando no está preparado para albergar niñas niños esta nave y el traje es demasiado grande para ella prácticamente la tengo cogida por la manga más que por su mano sabía que esto era una mala decisión y se ve como bajo mi mano hacia la rodilla y pulso un botón y mis botas también se se despegan del suelo me impulso un poco y la agarro totalmente no quiero que se escape bien vais a tirar todos nervio recordad el que falle actuará después de esta cosa y os aviso que parece muy amenazante yo no tengo nervio ese cristal no se rompe así como así tú no tienes nervio casi cierto tú vas a tener que tirar duty en este caso nervio mal esto de la adrenalina cuando se acaba puedes volver a tirarla si quieres pero es difícil que vayas a acertar ¿cuánto tienes de nervio? nueve uf imposible claro es imposible Max tú lo consigues Ian Foster también y Cassidy también ¿verdad? sí bien Ed Jacobson y Edra vais a actuar después de este ser el primero en actuar va a ser Max Max de repente te vemos flotando con esa niña agarrada probablemente nunca haya llevado un traje parecido y sus ojos son tan vidriosos que una gota se separa y la ves flotando dentro de ese casco la gravedad ahora mismo se ha roto y tus compañeros han conseguido activar las botas pero tú empiezas a verte alejado hacia ese abismo vas a tener que tratar de evitarlo o quieres irte a ese abismo no lo sé te pregunto voy a intentar evitarlo por supuesto ¿por destreza o por fuerza? entiendo es que quizás sería algo más tipo inteligencia porque probablemente antes de despegarme del suelo haya sido capaz de coger un extintor o algo parecido que pueda servirme de ayuda me encantaría decirte pero me vale con destreza en ese caso no creo que inteligencia tenga mucho que ver ahí tengo más destreza estaba echando piedras me estabas troleando un 6 la paso en ese momento yo creo que fue una escena muy muy rápida pero has conseguido agarrarte a uno de los salientes a ese extintor y has hecho fuerza la niña parece que ha pasado lo peor y ya no os notáis tan hacia afuera esa salida ya no es tan potente ese tirón ya no es tan grande parece que habéis salvado por ahora los muebles Cassidy no perdón Ian Foster ves esta este arácnido como empieza a moverse lentamente pero te da toda la sensación de que no tiene nada de lento se mueve encima de los controles y parece ir a la zona de propulsión los arácnidos tienen una zona un punto débil es entre la segunda y tercera pata en el costado todo el mundo se piensa que lo tiene en la parte de arriba pero no en su costado ejerciendo una presión sobre eso hace levantar las patas y los vuelve indefensos aún así puede escupir esas enzimas que suelen escupir normalmente son enzimas digestivas para deshacer los cuerpos pero se ha cargado el vidrio es un vidrio hecho de silice no estos están hechos de arena de de calcio esto mientras me tiro y le intento apretar en esa zona que sé que la puede dejar vulnerable interesante ojalá este arácnido fuese como los de la tierra como los que tú conoces decían veremos si es verdad tira en este caso es un ataque cuerpo a cuerpo por lo tanto es fuerza cuando tratas de adelantarte a esos movimientos y buscas esa zona esa zona ese punto débil te das cuenta la golpeas pero ella rápidamente pasa esa cuchilla por tu brazo tira un dado de cuatro quítate tres puntos de vida porque esa cuchilla en un movimiento quirúrgico te abre tengo tres de armadura puedes gastarla si quieres sí y notas como corta tu traje y te imaginas que si fuese dos milímetros más hacia abajo cortaría tus venas en la dirección transversal probablemente no pudiese salir de esta ni de broma este ser sabe lo que está haciendo y ves tu reflejo en sus distintos quiebros no parece tener ningún punto débil al menos a simple vista esto no es una araña normal Cassidy ves como Ian Foster cae hacia un lado se mira la mano y no hay daños por ahora pero sí en la armadura veo a esa cosa sobre el panel de mandos el el aire del puente de mando está saliendo de forma huracanada por esa abertura la temperatura desciende a una velocidad increíble mis compañeros entran en pánico típico humano puedo soportar la falta de presión y puedo soportar la falta de oxígeno pero el frío puede ser un problema lo será dentro de un instante si no reacciono rápido miro a mi alrededor en busca de algo que me pueda ayudar veo que alguno de esos idiotas ha abierto el armario donde estaba el extintor el aparato no está pero sí está la manguera de incendios flotando porque no he activado mis botas me doy un empujón hasta ella me la enrollo en mi cintura confiando en que me retenga si salgo al espacio y con todas mis fuerzas aprovecho el aire huracanado que va hacia la abertura y la ausencia de gravedad para golpear con mis piernas la pared y salir propulsado agarrado con la manguera que se va desenrollando hacia esa cosa con la intención de abrazarla y sacarla de la nave por la ventana rota casi de que acto más heroico sí señor hay que defender a los humanos esa es tu programación me parece correcto vas a tirar yo creo que aunque debería ser fuerza por su ataque cuerpo a cuerpo yo creo que esto tiene mucho más que ver con la destreza no crees casi a mí me gusta más fuerza no te voy a engañar pero vamos allá pues fallaría ambas me temo yo entiendo que mi deber no lo puedo usar a modo de adrenalina ¿no? entiendes bien tú no tienes adrenalina porque tienes en principio unas habilidades bastante mejores sin embargo te voy a comprar algo casi bien si de verdad quieres sacar a este ser de la nave podrás hacer esa maniobra que has querido hacer pero sus garras se clavarán en ti y tu programación quedará comprometida programación comprometida primera ley de la robótica activándose actos inevitables me lanzo me lanzo contra la cosa y vemos como aprovechándote de esa fuerza del aire suena metal contra metal y te agarras a ella o eso crees tú pero notas como fan 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 las patas se clavan y por primera vez notáis como el cuerpo de Cassidy no suena tan metálico y empiezas a notar como esas garras se hunden y tus circuitos empiezan a chispear dentro de ti Cassidy empiezan a salir luces rojas por toda por todo tu campo de visión empiezan a sonar alarmas por todas partes mientras vemos como vas flotando hacia afuera y tus compañeros miran la escena pero cuando parece que ibas a seguir a la deriva a unos 40 metros de la nave de repente te paras como congelado y tu vista se vuelve completamente negra y vas a perder la señal por unos momentos ya veré que hago contigo Cassidy pero ahora mismo Cassidy os ha ganado una distracción aunque parece que está flotando y ahora os mira en sus ojos se enciende una pequeña luz roja y la araña ahora mismo está parada en el centro de su pecho tenéis un turno para hacer lo que queráis hacer y a ni hipótesis los aracnoides son simbiontes tecnológicos gregarios y con capacidad de comunicación además están muy cabreados y nos relacionan posiblemente con la explotación de nueva trinidad mientras digo esto disparo a la araña o a Cassidy a la araña vale si le das si aciertas le darás a la araña si fallas le darás a Cassidy ¿te parece correcto? sé que el tiro eso ha sido difícil venga digamos que si fallas 18-19-20 le darás a Cassidy es un tiro difícil vale puedo acercarme arriesgándome arriesgando mi integridad para hacer más probable el fallo es decir no acertar a Cassidy pero ponerte tú en peligro por supuesto tendrás que más que nada tendrás que desactivar esas botas vale desactivo las botas salto suavemente hacia adelante y la cosa se complica bastante más de lo que creía una vez en el aire no hay manera de controlar mi vuelo se me ve con el guante cibernético negro de luces suavísimas azules que recorren las líneas de los dedos que me llega hasta el codo y que mantiene unidos los huesos fracturados de mis falanges de mis falanges y muñeca gracias Cassidy soldándolos a gran velocidad y entonces disparo voy a disparar solo una vez porque estimo que el retroceso va a convertirme en un instrumento de balista sin ningún control un tiro único y preciso pues venga adelante perdón he tirado el dado de 6 voy a limpiar vamos allá 16 es destreza ¿no? podría conseguirlo gastando voy a gastar adrenalina adelante necesito si no entiendo mal un 5 o un 4 según como funcione y saco un 2 baja ese dado de adrenalina a un dado de 4 correcto eso es lo primero y esto es lo que va a pasar él toda esa parafernalia para un disparo seguro sin embargo recuerda que la araña actuaba primero y aún no había actuado y cuando miras hacia abajo para impulsarte y vuelves a mirar hacia adelante para apuntar Cassidy ya está delante de ti Cassidy tira fuerza con ventaja marchando tengo un 13 y ahí tienes un 1 ¿cuánta vida te quedaba Ed Jacobson? pues tengo 5 puntos de vida y no sé si habré recuperado algo en transiciones Cassidy ¿cuánto era tu dado de daño desarmado? de 6 pues tira 2 por el crítico marchando 1 y 2 espérate aquí limpio primero 1 y 2 oh mira que bien un 12 joder Cassidy wow wow Ed antes de narrar esta escena necesito que me hagas una tirada necesito que me hagas una tirada en la tabla de la muerte una tabla que ya no suena muy bien vale coge aire y tira en la tabla de incapacitado intenta sacar un 1 o un 2 2 vale tira un dado de 4 y esos son los puntos de vida que vas a recuperar y me vas a decir como una pieza de tu equipo que vas a perder te ha salvado de que Cassidy te aplastase como una mosca pues va a ser el casco el casco directamente el casco de militar tiene un sistema de seguridad que hace que cuando el casco va a salir y detrás la cabeza con él se desacopla pero quedo expuesto al vacío mis cejas se congelan y pronto perderé la consciencia todos veis como Cassidy con una luz rojija en sus ojos agarra el casco de Ed y trata de arrancar la cabeza de cuajo y es en ese momento cuando el casco de Ed sale por los aires en mil pedazos y con Cassidy aún agarrándote tus cejas se empiezan a congelar todos podéis ver como vuestro compañero va a morir en cuestión de un turno si no hacéis algo es el único falta Ezra Ian Edra veo esa veo todo eso sí de Oscar no digo que falto yo también es verdad no yo había fallado la tirada tú habías actuado ya Ian le trataste de darme el punto débil fuiste el segundo falta Ezra ahora que es la última que falló a la tirada aún vamos en el primer turno Edra vale he visto todo lo sucedido ante mis ojos y doy a máxima propulsión a mis botas en dirección a Ed al teniente Jacobson tengo que salvarle ¿con qué intención? salvarle claro ¿llevas un casco para ponerle? ¿o quieres sacarla casi de encima? ¿qué quieres hacer? claro no llevo otro casco pues por lo pronto quitar a casi de encima claro muy bien pues Ezra la nave no hay nada bueno voy a esto primero venga sería fuerza la verdad los zapatos te propulsan en la dirección hacia Ed Jacobson que se retuerce como una lagartija mientras Cassidy aprieta muy fuerte Cassidy vas a tirar una tirada de deber con desventaja vale limpiamos hola un 20 wow vale vamos a dejarte un turnito más así vale aunque hayas aunque hayas sacado dos daditos ese crítico por ahora no vamos a tirar muy heavy contra esto pero Ezra llega ha sacado un 2 llegó sí sí wow pues Cassidy tira fuerza pero bueno ya tiene que o te sale un 1 bueno un 2 también nos pondrían problemas tensión en estos momentos Cassidy has perdido tu fuerza tienes que tirar tienes que tirar fuerza perdón pensaba que habías dicho Laura fuerza normal tensión qué maestro sí vale pues entra cómo controlo el ritmo dinos cómo sueltas cómo sueltas a Cassidy del cuerpo de Ed y cómo pones a salvo a Ed no sé si no empujas hacia la nave no sé qué haces sí además me manejo muy bien en en la en gravedad cero y he sacado toda la fuerza que he podido de esta situación me siento me siento muy culpable de todo lo que está pasando pasando a la nave y en un acto de de concentrar todas mis fuerzas en esta acción he agarrado de donde he podido al teniente y increíblemente lo he separado de de Cassidy por supuesto lo he lanzado hacia la nave lo quiero quitar de de este de este momento de aquí lo antes posible lo lanzo lo lanzo lo propulso hacia hacia la nave Ed empiezas a ser propulsado mientras ves como Ezra se queda cara a cara con Cassidy Cassidy bueno empieza un turno nuevo vamos a dejarte un poquito más tranquilo en este caso el que mejor tirada había tenido era Max ¿verdad? Max tienes a la niña ya segura prácticamente puedes activarle las botas tranquilamente ¿qué es lo que quieres hacer? entiendo que con el impulso de agarrarme al extintor hemos llegado al al suelo he activado sus botas y las mías y hemos empezado a correr hacia hacia donde creo que están los demás y probablemente voy a ser capaz de llegar a donde está Cassidy si quieres si me gustaría viendo lo que está haciendo me gustaría que viese a la niña probablemente se la exponga como la llevas contigo o se la enseñas desde la nave eso es vale Cassidy empiezas a recuperar poco a poco la visión pero está nublada de un rojo sangre quieres mover tus músculos pero te cuesta no puedes mover tus miembros ves delante de ti a Ezra con una mirada parcialmente de terror y en la nave ves a esa niña y parece que poco a poco la visión roja lucha por desvanejerse y eres dueño de tus actos grito aunque mi grito aunque mi grito no va a llegar hasta él en el vacío pero dentro de mi escafandra grito Cassidy no eres solo un puñado de circuitos y le enseño a esa niña yo observo al oficial Sokolov sosteniendo al cachorro que está metido en un traje de adulto que le viene ridículamente grande y le cuelga por todos lados con un casco mucho más grande que su cabeza voy a intentar me estoy congelando se me está congelando el pelo el traje las cejas miro a mi alrededor a ver si veo más de esos artefactos más de esas arañas dentro de lo que me deje girar la ausencia de gravedad no hay ninguna por ahora cerca no hay peligro inminente entonces porque que ha sido de la que estaba junto a mí está pegada a ti en tu pecho muy bien no detecto peligro inminente en las arañas para los humanos más allá de la falta de presión veo al teniente Jacobson que está en serias dificultades porque de alguna forma que no sé cuál es ha perdido su casco y está en el vacío alguien debe sacarlo de ahí cuanto antes pero no está a mi alcance se requiere contraataque inmersión en la inteligencia artificial alienígena intento contraatacar imbuyéndome yo con mi conciencia dentro de esa inteligencia vale muy bien la visión de la niña tiene que ayudarle en ese cometido mi intención era esa ayudarle a ser el mismo y ¿cómo andas inteligenciero? si te refieres a mi Regulín es un poco tonto esta cosa 11 tira con ventaja anda vale vamos a limpiar tenemos 1 y 2 y ahí tienes un 10 por los pelos pero sí vale antes de decirte lo que vas a hacer Ian Foster tu grupo está desperdigado Ed parece venir flotando una vez más hacia la nave y está bastante crítico como científico que eres sabes que morirá en cualquier momento lo tengo claro soy un inútil me queda un punto de armadura está a punto de rajarse el traje no tengo fuerza para arreglar esta situación y creo que aquí solo hay alguien que tiene una posibilidad de arreglar esto o sea que en esta escena lo que estamos viendo es como le conoco al casco a Ed mientras mi cara se congela detrás de él Ed ¿ves como Ian Foster se quita el casco y en el momento en el que se quita parte de su vello facial de sus cejas empiezan a coger un color más claro y el casco te lo pone a ti y recuperas la respiración inmediatamente se empaña y empieza a desempañarse automáticamente te veo como en un paisaje lluvioso a través del casco pero estoy super maneado Ian no sé ahora mismo pensar así que solo acierto a empujarle y espero que la suerte me ayude a llegar a una zona que podamos sellar con oxígeno estoy super confuso vaya esto parece una situación de tensión ¿verdad? eh tira nervio por favor eso suena a éxito ¿no? no porque tengo 10 y hay que sacar 9 ¿no? exacto vamos a usar el dadito de 4 uy cuidado como te salgo uno o un 2 esto va a ser divertido pero se suma el 1 al menos ¿no? sí sí el éxito lo vas a tener pero vas a tener que tirar en otra tablita ya es la segunda que tiras hoy qué guay le empujo a un turbo ascensor nos puede dar una esperanza tecnológica al turbo me parece me parece bien me parece una buena idea pero no pinta muy bien vale pues vamos a hacer eso y me vas a tirar un dadito de 6 un dadito de 6 sí por favor 4 a ver si encuentro la tabla pero los resultados a partir de 3 no suelen ser muy halagüeños sinceramente aquí está un ataque de pánico un 4 4 vale esto es lo que va a pasar Ed empujas a Ian hacia el turbo ascensor pero con la histeria con los nervios has vuelto en ti el cerebro empieza a inundar tu mente sufres lo que se dice como una ceguera de pánico vale y tratas de buscar intuyo por lo que querías hacer ese botón para aislar la zona donde has metido a Ian ¿correcto? sí es algo relativamente sencillo si se te ocurre la idea claro sin embargo parece que de repente la vista se nubla tratas de aporrear los distintos botones y efectivamente golpeas uno y sientes como la puerta se cierra delante de ti escuchas las esclusas cerrándose Ian Foster está aislado sí Ian puedes recuperar el aire pero parece que Ed Jacobson no solo ha aislado esa parte de la nave sino que si recordáis incluso os habíais deshecho de vuestra nave porque era modular ¿recordáis? y es ahí cuando Ed Jacobson no ha aislado la nave sino que ha separado el puente de mando del resto de la nave brutal me encanta y cuando vuelves en ti notas como vais más ligeros mientras Ian empiezas a flotar dentro de tu nave aunque puedes respirar pero puedes ver desde la esclusa que ha quedado como el puente se separa y tú cuando miras a tu izquierda te das cuenta que la dirección hacia la que te separas no es ese planeta destruido sino la nave alienígena voy corriendo hacia el laboratorio bien Cassidy entras cierras los ojos y tratas de conectarte a esa inteligencia artificial o es una inteligencia viviente tratas de ser uno con ella tratas de hacerlo por la electrónica pero no lo consigues porque este ser no tiene electrónica sin embargo detectas una forma de vida dentro de él una forma de vida que nunca antes habías sentido y detectas más y más y más puedes ver a través de muchos de sus ojos aunque no los has visto en su cuerpo puedes ver a través de estas de estos seres ves el ese faleiro ves a vuestra capitana en el suelo sangrando trinchada como un cerdo ves otras zonas del USF faleiro oyes gritos pero también ves una zona metálica con grabados negra la ves desde el techo y estás rodeado de muchas más de tus compañeras y en el centro del suelo que tienes debajo de ti ves un punto rojo que empieza a crecer un generador que nunca antes habías visto una masa que genera energía por el propio movimiento y vuelves otra vez en ti y te encuentras agarrado a este ser tratas de arrancarlo o lo dejas lo arranco tira constitución vamos allá fantástico cuando empiezas a tirar Ezra estás enfrente de él de Cassidy ves como empiezan a saltar chispas como sus ojos empiezan poco a poco a clarearse y a coger un tono humano mientras esta araña trata de clavar sus garras las chilpas saltan por todas partes pero Cassidy no notas que se haya enganchado en ningún circuito vital y por fin la tienes en tus manos quiere mover las patas arañarte la cabeza pero no tiene punto de apoyo parece que quitándole esos puntos de apoyo tienes una ventaja y Ezra es tu turno ves como Cassidy recupera la normalidad o al menos eso parece pero esta araña trata de rascarle con todas sus patas se mueve mucho la araña supongo y estoy pensando en dispararle pero tengo posibilidad hay cierta separación entre Cassidy y la araña no heriría a Cassidy a no ser que saques una pifia vamos a ver yo en principio en mi kit no tengo arma pero puedes hacer un ataque cuerpo a cuerpo si quieres con la parte dura de tu de tu de tu traje por ejemplo vale pues ahora que veo que tengo posibilidades pues voy a hacer eso dale fuerza fuerza un dadito de 20 10 y tienes hay 9 pues ahora puedes tirar la adrenalina voy ay dios ojo que no te salga un 1 o un 2 un 2 te valdría bueno esa es muy buena tirada ha cambiado el otro dado pero como le golpeas a este ser pues creo que le voy a propinar un con las botas voy a intentar darle una patada que además le aleje de donde está Cassidy espero que mis dotes de futbolista puedan en estos momentos y y con mi habilidad en gravedad cero pues lanzarle lo más lejos posible de del compañero Cassidy vale pues tira el daño desarmado daño desarmado tienes dos dados el de daño normal y el de daño desarmado vale es un dadito de 6 ¿no? o uno de 4 no el de 4 bien pues tira un dos y Ezra casi moviéndote con esas botas y propulsándote generas tanta energía que ¡boom! le metes una patada a este ser arrancándolo de las manos de Cassidy y Cassidy recuperas tu control por completo mientras ves como este ser se aleja en dirección hacia su nave primero por la inercia de la patada de Ezra pero después ya por su propia inercia mientras ves como parte de vuestra nave se dirige inexorablemente hacia la nave alienígena y esta empieza a abrir sus compuertas una vez más el resto ante eso no se puede hacer nada supongo que está tan me temo que no pero tenéis una acción aún cada uno empezando por Ez y luego podéis seguir Max Ezra Cassidy y Ian Foster que va dentro en dirección al laboratorio vayamos contigo Ian sigo a Ian te lanzas al espacio Ed lo entiendo bien ¿no? sigo a Ian vale mientras Ed Jacobson vuelve a salir de la nave esta vez ya protegido y se impulsa con sus botas en dirección hacia Ian vemos como la nave de Ian o el cacho de lo que queda del Strayus Colony Max se dirige a una velocidad más avanzada pero nos centramos en él la parte de atrás está destruida pero el habitáculo en el que se encuentra Ian está en perfecto estado y tiene suerte de que su laboratorio no está en pie y ahí es donde entra Ian Foster ¿en busca de qué? me acuerdo de una película muy antigua que me puso a mi padre la guerra de los mundos creo que esa va a ser nuestra puta última salvación y voy a coger todo virus viviente que tenga en este laboratorio y voy a hacer un cóctel mortal que le voy a hacer llegar a sus putas tripas mola mola hagamos algo Ian dime que tienes un plan tengo algo tan descabellado que no sé si va a funcionar me gusta recuerda que hemos estado durante segundos a menos de 100 Kelvin no te muevas muy rápido o te fracturarás ¿dónde estás? mira por la puta ventana estás loco ¿estás loco? mi guante te saluda y volvemos mientras dejamos a Ian haciendo un cóctel Ian hazme una tirita de inteligencia veremos como de potente para ti va a ser ese cóctel Cassidy Max y Ezra ¿veis como Ez se ha lanzado al vacío? abandona por completo el USS Faleiro abandona el Strauss Colony Max abandona todo para ir con su compañero en dirección al interior de esa nave ¿qué hacéis? ¿qué posibilidades hay de alcanzarles? podríais alcanzarles no al mismo tiempo que entren pero parece que esa compuerta que se está abriendo en la nave alienígena cuesta volver a cerrarla seguro que podréis llegar antes de que se cierre entiendo que vamos todos hacia recompongo un poco la escena recompongo la escena perfecto mira vamos allá ahora mismo tenemos el puente de mando en estático ¿vale? a la deriva ahí dentro está Max con la niña ¿bien? la USS Faleiro está bastante lejos no habéis querido acercaros a ella o no habéis podido acercaros a ella tú casi Diedra estáis flotando un poquitito más fuera del puente de mando a 30 metros bien y a la izquierda de lo que queda del puente de mando de la Strauss Colony Max está la otra mitad de la nave que es ya que son más separado recordad que era modular y está dirigiéndose hacia la nave alienígena que teníais a vuestra izquierda ¿me he explicado? vale y nuestro módulo el panel de control también está flotando a la deriva hacia la nave ¿o no? no está estática en el centro y ahí está Max y ahí está Max con la niña vale y yo soy el único que está en esa parte de la nave la única parte de la nave que conserva la propulsión si no me equivoco correcto lo que no lo que no conserva es el control porque el puente se ha perdido bueno podrías intentarlo aunque requeriría de mucha habilidad yo quisiera dirigirlo hacia hacia ahí hacia donde está Max hacia el puente de mando me parece una muy buena solución Cassidy lo mismo yo sigo atado con una manguera de incendios con lo cual no tengo más que tirar de ella para retornar hacia hacia la nave recuerdo recuerdo una recuerdo una vieja película en dos dimensiones que me puso mi creador en la que salía un robot dorado bastante ridículo y recuerdo como en esa película el aire acababa destruyendo a los enemigos atacando al centro neurálgico de una gran nave espacial me pregunto si habrá un centro neurálgico y si eso que he visto es real y si eso que he visto será lo bastante sensible como para que provoque una reacción en cadena quiero ir hacia esa nave y reunirme con mis compañeros con Ian y con el capitán con el teniente Jacobson entro en la nave y mi intención es activar la propulsión y avanzar hacia los aliens vais a trabajar en equipo entiendo ¿verdad? pues venga lo que vamos a hacer es ¿quién va a manejar la nave? es lo que me interesa o lo que queda de ella entiendo entiendo que yo voy a poner todos los sistemas en marcha y funcionando Ezra va a pilotar como pueda claro sí quizá tenga ciertas dudas con el plan de Cassidy yo creo que si podemos vivir otro día es mejor ah o sea vas a tratar de arreglar los sistemas de propulsión pero quieres dirigirte hacia la USS Faleiro o marcharte directamente ¿entendido bien? tendré una conversación con Cassidy probablemente muy bien pues primero veremos si lo dais arreglado ¿vale? va a pasar de la siguiente manera va a tirar Cassidy para ayudar a Max si Cassidy supera una tirada de inteligencia en este caso Max va a tener ventaja si no la supera Max no tendrá ventaja así que adelante Cassidy puedo puedo atajar esa tirada porque yo tengo un talento que es el super roll que me permite si ayudo a alguien le doy un directamente ventaja y no tienes que no tienes adrenalina eso es lo bueno pues sí ya ni me acordaba Max tienes ventaja tira para arreglar el sistema de propulsión o por lo menos redirigir toda la energía para ese movimiento que ya te dije que es probable que pudieras hacerlo vale ventaja me acerco a Cassidy le digo necesito tu poder computacional tienes que enchufarte a mi a mi pantalla y así podré hacer los cálculos más rápido para para echarlo a andar y me conecto a Cassidy que me da otro dado y un 7 esos sistemas con lo que lo paso de propulsión empiezo empiezo a trastear en mi pantalla a abrir a abrir puertas traseras a los sistemas cosas que no están accesibles para los controladores normales pero para alguien de mantenimiento sí y tardo bastante menos de lo que de lo que había pensado miro a la niña y le digo quizá me das suerte después de todo virus miro a Ezra y le digo listo capitana la niña sonríe y ahora Ezra ¿a dónde diriges la nave? en un último esfuerzo pues miro a Max miro a Cassidy ignoro a la niña y inquisitiva bueno como si este fuera a ser el último día no veo nada clara en la acción les digo voy hacia la nave ¿de acuerdo? ¿a cuál de ellas oficial? como que a cuál de ellas a la alfaleiro por supuesto negativo no es una buena idea tenemos que salir de aquí algo tendremos que hacer ¿qué estás hablando? ¿qué propones? propongo atacar al enemigo huirnos una alternativa nos alcanzarían y acabarían con nosotros además el oficial Foster y el teniente Jacobson están en peligro van a ser capturados no puedo permitirlo pero estamos estamos en una nave desvencijada ¿qué crees que podemos hacer contra ellos? ¿has visto los rayos chico? hay una zona una zona central la he visualizado cuando he entrado en su red local esa zona parece sensible vulnerable pero nos estás enviando a la muerte Cassidy es la única alternativa de supervivencia tenemos un 2% de posibilidades de éxito si lo hacemos así de otro modo tenemos un 0% Cassidy tengo que decirte algo de entrar en esa nave tus probabilidades te dicen que no vais a salir prácticamente ni de broma si os dirigís a la USS Faleiro que parece intacta tal vez tengáis una posibilidad de sobrevivir ahora bien tienes toda la sensación de que los datos que llevabais en la Strauss Colony Max han sido extraídos y lo que sea que haya en esa nave los tiene tal vez sea un mal mayor para la humanidad que esa nave siga viva que os salvéis vosotros tres tendrás que decidir pero ¿cuál crees que tu programación ¿qué opción crees que tu programación te dejaría elegir? salvar a tres personas si las posibilidades de salvar a tres las tengo que sopesar con las posibilidades de salvar a la humanidad si es eso lo que estás insinuando pues la elección es más que obvia pues los tres perfecto te has dado cuenta tú también ¿no? Ezra entonces o sea a ver te soyes a Max los tres somos nosotros tres o la humanidad y creo que va a ir a la nave alienígena para salvar a la humanidad así que Ezra tú decides es que no me ha quedado claro la opción o sea si vamos a la nave nodriza ahí podemos salvar a la humanidad o solo a nuestro pellejo eso tú no lo sabes yo estoy mintiendo ah vale vale para que quede claro yo os estoy diciendo que la única forma de que todos nos salvemos es atacar a los enemigos pero yo sé que moriremos con casi toda probabilidad pero salvaremos a la humanidad salvo que esa información nos la he ocultado que no nos la has ocultado o que sí sí os la he ocultado nos ha dicho que hay un 2% de posibilidades de salir cabrón pero eh y casi quizá podamos aumentar ese 2% quizá podamos yo que sé desmontar una de las turbinas cuando estemos lanzados hacia hacia el núcleo y intentar salir con la otra lleváis tanto tiempo discutiendo que Ian Foster y Ed Jacobson Ed ya has agarrado con suerte la parte de las 3 Colony Max en la que va Ian Foster Ian Foster ha sacado un 6 preparando esa especie de cóctel de virus y donde lo guardas porque lo tienes ahora delante de ti tiene una pinta malísima preparo dos jeringuillas le pongo la cápsula a la punta y me las guardo en el lateral del traje voy a la escotilla voy a recibir al loco de Ed me ves posarme se activan mis botas magnéticas y me quito el casco me acerco a ti Teniente Ed Jacobson profesor Foster ha sido un placer llegar hasta aquí con usted estamos bien jodidos vamos a hacer que se les atragante guárdate una de estas le paso una de las jeringuillas ¿qué mierda es esto? ¿no hay explosivos? no pero esto mataría a toda la humanidad en un suspiro no te pinches con ella miro como avanzamos lentamente hacia el vientre de la ballena y entonces dolorosamente miro hacia atrás para ver qué coño hace casi di los suyos y esta va a ser probablemente la última escena de nuestra partida porque quiero saber si mientras Ed e Ian son tragados por la oscuridad cuando echen la mirada atrás están viendo como la Strayos Colony Max se acerca a ellos mientras el vientre de la bestia se cierra o se están alejando hacia la USS Faleiro quiero una respuesta ya si no decidiré yo 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 voy a aceptar probablemente con una frase lapidaria a Cassidy señalándole con el dedo y diciendo espero Cassidy que emplees estos segundos que vamos a tardar en llegar a esa nave alienígena en aumentar esas probabilidades yo esa frase no la querría haber escuchado pero tenemos que ir sin duda alguna y vemos como de manera inesperada ese puente destrozado de mando de la Strayos Colony Max entra cuando las puertas de esta nave o las compuertas empiezan a cerrarse haciendo unos giros y unas conexiones lentas pero seguras desde el punto de vista de Ed y de Ian veis a vuestros compañeros los tres con el puente de mando casi destrozado no se han dejado solos y poco a poco veis esas compuertas cerrarse mientras que Ezra casi de Max veis a Ed e Ian a través de una escotilla asomados parecen estar bien pero detrás de ellos no veis absolutamente nada solo oscuridad y las compuertas se cierran y estáis desorientados tras unos segundos notáis un leve impacto puede que incluso una caricia en cada una de vuestras naves y sabéis que habéis alunizado en algún lugar estáis quietos tranquilos en algún tiempo pero pequeñas patas empiezan a rascar en todas direcciones a lo lejos arriba a la izquierda a la derecha desde abajo se acercan son legión son muchas casi de lo sabe pero muy muy al fondo veis un punto rojo que se empieza a iluminar más y más que lleguemos o no a ese punto y que funcione el plan de nuestros cinco héroes quedará para otra sesión porque a pesar de que hoy quería acabarla tendremos una última sesión de extinción el día de la respiración hemos conseguido chicos una partida más bueno pues nada hasta aquí la sesión tercera ya veis que no puse tres de tres porque yo ya me estaba oliendo el pastel pero bueno muchísimas gracias en primer lugar a Pedro muchísimas gracias a Oscar muchas gracias a Laura a Corman y a Miguel por haberme acompañado muchísimas gracias a la gente del chat que parece que gusta mucho esta aventura muchísimas gracias a todos y gracias por la suscripción a Oscar a Vin Diesel y a Vin Diesel por haberse pasado aunque no lo visteis ¿se ha suscrito? no no se suscribió ayer Dan Duhar que no pude darle las gracias así que si nos vale como Vin Diesel pues muchas gracias nuestro querido Vin Diesel mejor y nada pues aquí lo vamos a dejar una horita y veinte yo creo que es buena buena hora y habrá habrá desenlace veremos si bueno para nuestros compañeros pero recordad voy a ser muy breve hoy cuando Laura se pierde se pierde de verdad sí sí buenas noches la orientación es que no es lo mío gracias Gracias.